He pedido antes del 22, sin embargo dije el 26, porque usted sabe que da la herramienta a las 48 horas para que el intendente la semana que viene, antes del 22 de octubre, en la de Chérez, esté sentado ahí. Para eso se necesitan 5 votos. Si lo hubiese querido, no tiene los huevos para sacar a la persona de parte del municipio. Lo han demostrado en el juicio político y lo están demostrando hoy. No tiene los huevos. Vos le erraste totalmente como presentante de todo el juicio político, porque nadie habla de fondo. ¿Y por qué te va, boludo? ¿Está bien?